Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Miami Dentist for You. Nuestro compromiso es que tengas una sonrisa hermosa y saludable. Miami Dentist for You.com Tekemoch. Calidad, tradición, calor de hogar. Tekemoch.com Camila Cannaval, Made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. Camila Cannaval.com Hola, hola mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Hoy estoy demasiado feliz porque, y esto lo he dicho antes, voy a comenzar a hacer uno de mis podcasts. Puesta decir podcasts, uno como que siempre se le enreda la lengua. Favoritos, porque amo entrevistar a gente que tiene que ver con la música, que escribe, que canta. Mira, amo tenerte, Nicole Ciñago. ¡Amo! ¡Soy fan! ¡Ay, mi vida! Yo feliz, agradecida. Es un honor estar acá. Sabes que te quiero mucho. Entonces, mi gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Igualmente, para quienes no la conocen, Nicole Ciñago es una súper cantautora peruana que además fue novinada en el año... Ya, novinada, dije. No, mire, pero sonaba como novinaria. Comencemos con los temas que nos gustan. Venimos con todo caliente. ¿Tú puedes creer que esos son los dos traguitos que yo me tomaba? Claro, por supuesto. Yo soy igual que tú. Te lo juro. Yo soy igual. Yo soy igual. Que además fue nominada al Grammy en el año 2022. Correcto. Como Best New Artist. Y pues nada, me encanta tenerte. Feliz, qué emoción. Me encanta. Además, estoy muy contenta de ver cómo has ido creciendo, cómo has ido caminando tu carrera, haciendo algo que para mí es tan perfecto. A mí me encanta la combinación de tu música, de tus melodías, que son muy particulares. No sé si alguien te lo había dicho. Me encanta la palabra particular. Me hace sentir especial. De verdad, te lo digo. ¿Como tú? Sí, sí, sí. Y como, sí, me hace sentir única, pues. Me gusta. Entonces, eso. Esa mezcla de las melodías con la letra. Tan honesta, tan bonita. De verdad, me encanta. Y estoy muy contenta de ver el éxito que ha tenido Mimos. La canción que acaba de sacar con Camilo, mi gente amada. Es muy loco. La verdad es que la historia de Mimos es muy loca. Mimos, fíjate que la escribí hace cinco años, Camilo. Imagínate. Ah, de veras. La tengo guardada en el baúl hace mucho tiempo. Y recuerdo que cuando la escribí, se la mandé a Cami sin ánimos de preguntarle para hacer una colaboración en lo absoluto. O sea, Cami y yo venimos siendo amigos hace probablemente unos 10, 11, 12 años. Y se la mandé como compartiéndola, ¿no? Como si te mandara una foto. Ay, Cami, mira tal cosa que hice. Y me dijo, wow, Nico, me encanta esta canción y tal. Y él me mandaba como sugerencias, cosas. Y fuimos como pimponeando la creación de esta canción. Y recuerdo que años después, como cuatro años después, le dije, Cami, siento que esta canción es tan mía como tuya. Me encantaría que la cantaras conmigo, que formara parte del disco. Y me dijo que sí. Nos pusimos manos a la obra, fuimos al estudio. Y me emociona mucho también ver como una canción que se escribió hace tanto tiempo, sigue como perdurando en el tiempo y sigue siendo relevante para mí, para mi corazón, para la historia que cuenta. Siento que los casi algo es algo por lo que muchos hemos pasado. Porque de eso trata la canción, ¿no? Sí, como esos vaivenes en los que nos dejan ciertas personas. No puede, no, necesariamente no tiene que ser de algo romántico. Puede ser también como cualquier relación en general, ¿no? Como ese tira y jala así, ¿no? Frío, caliente. Exacto. Es como súper complejo navegar esas historias. Y me da mucha emoción ver que muchas personas se están conectando con la canción. Es muy bonito. Bonito. Además que, bueno, para Nari es un secreto que el tema de las colaboraciones, siento que siempre es un win-win situation, como dicen en inglés. Ya que estamos así, vas calentando. Gran frase, gran frase, win-win. Porque, bueno, se conectan las audiencias. ¿Tú has sido siempre, digamos, como artista de esas personas que le ha gustado colaborar o por el contrario eres un poquito más reservada o más celosa con tu arte, con tu música? Siento que ahora me he puesto más reservada. ¿Ah, sí? Porque tengo como... Camilo es la única colaboración en el disco, por ejemplo. No, bueno, pero... Camilo. Claro. Chapo. Camilo. No, yo siempre lo digo. Para mí, Cami es de los compositores más importantes de mi generación. Totalmente, 100%. Yo lo digo, es más importantes y más talentosos. Yo lo admiro mucho. Siempre aprendo mucho de él. Siento que ahora me he puesto un poco más reservada y durante mi... No sé si decir larga o corta, porque siento que es como ni corta ni larga la carrera que llevo. Al comienzo me di más carta libre de experimentar, de vestir mis canciones y mis historias y mis letras con distintos sonidos, distintos géneros. Y ahora, con mis 28 años, me siento muy bien llevados y vividos. Qué rico. Me siento muy honesta, muy auténtica, muy segura de mí. No sé si te ha pasado a ti, pero llevo una edad también. Obviamente. Nos llevamos 20 años. Ya 20 años. 20 años. Que dice Gardel que no es nada, pero es bastante. Pues es tiempo que... Siento que los 20 son como una rara... No sé si alguien que esté viendo ahorita el podcast tenga mi edad o esté pasando por los 20. Siento que los 20 son una bien compleja. Eres adulto, pero a la misma vez no. Es como la... Yo siempre digo que es la colita de la... Es el último tirón de adolescencia que te queda. Totalmente. Los primeros... Tiene mucho, tiene mucho de la adolescencia. Es complejo, es raro. Siento que se va a ver eso como plasmado en el disco. Y sí, estos años han sido como complejos. Me he mudado mil veces. Cosas familiares. Mis padres se divorciaron. Comencé a sacar música. Y son temas que a todos nos pasan, ¿no? Es la vida al final del día. No, y que parece algo simple, pero ya, por lo menos de entrada, una familia que de alguna forma se divide es un duelo. Claro. Es un duelo. Y yo recuerdo que pasábamos eso como familia y yo sacaba mi primer sencillo. O sea, comenzaba mi carrera. Qué prueba, ¿no? Y fue un terremoto. Justo lo venía conversando conmigo hace un par de días que tengo esta bonita práctica de escribir en mi diario todos los días que lo hiper, súper recontra recomiendo. Es algo que me fascina hacer. Encuentro muchas respuestas hasta leyendo como páginas anteriores, ¿no? Como versiones, siento que estoy leyendo versiones antiguas de mí todo el tiempo. Pero cuéntame cómo es esa práctica. O sea, por ejemplo, estás en tu casa y hablando del tema de tus padres, estás pensando que, bueno, estoy triste hoy porque tal cosa y lo escribes. Sí, es la práctica de hacerlo todas las mañanas. Así sienta que tenga algo por contar o no. O sea, yo le llamo como journal entries. Ok. Y me despierto. Otra palabra en inglés. Otra palabra, journal entries, como entradas de diario. Al día a día. Al día. Ajá. Y me despierto y escribo la ciudad de donde estoy, dependiendo de los mil viajes ahora que. Exacto. La ciudad de donde estoy, por ejemplo, si estoy en Monterrey, es Monterrey, México. La fecha y comienzo a escribir lo que me venga en la mañana. A veces no tengo nada, estoy seca y simplemente digo, cuento lo que hice ayer. Pero, claro, luego llegan semanas después que me pongo a releer los viajes que tuve. Qué lindo. O lo que comí tal día, lo que hizo. O si mi hermano me dijo algo que se me quedó grabado. Entonces digo, ay, Fabi me dijo tal y tal cosa. Qué loco, ¿no? Y eso me mantiene como, sí, como inspirada, como... Conectada también. Conectada, como nurtured. Esa es otra palabra, por ejemplo. Un chale ahí, me fregaste. ¿Cómo es? Como nurtured. Es como... Ay, nutrida. Sí, como nutrida, como... ¿Cómo se escribe nurtured? Nurt... Nurt... Me jodiste. Te jodiste. Me jodiste. Nurture se cree N-U-R... N-U-R-T-U-R-E-D. No sé, lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí, exacto. Pero sí, como que me mantiene sin nutrida de historias, inspirada. Es bonito eso. ¿Por qué estamos hablando de esto? No, porque es que vamos de aquí a Yaya Cuyá, pero es lo lindo del podcast, ¿no? Y me encanta conectar así con mis invitados. Siempre tengo como una idea, lo estaba hablando ahorita entre un podcast y otro, que con mis invitados siempre tengo como una idea de lo que voy a hablar, ¿no? Claro. Pero si hay algo que me gusta es entrar en la conversación profunda, en lo que tú me estás diciendo, porque le decía a nuestro videógrafo, que también hace podcast, que bueno, con los años he ido como descubriendo qué es lo que más me gusta de conocer a la gente. Y entrar en esa conversación es lo que te hace realmente conocer y descubrir a tu invitado, ¿no? Y al entrevistado. Y muchas veces uno como entrevistador, y no sé por qué carajo empezamos a hablar de esto, pero muchas veces como entrevistador es como que tú tienes en tu cabeza todo lo que quieres preguntar y queda muy fría la entrevista. Sí, como estructurada. Queda muy estructurada y quedamos como by the book, a lo que viniste y ya, pero no. Estamos hablando de algo que ni teníamos NPI, como dicen, que íbamos a hablar. Total. Pero estábamos hablando de esas cosas difíciles que te pasaban, de que tú llevas un journal, un daily journal, y yo te pregunté cómo lo hacías, porque me llamó la atención, ¿no? Cómo era, porque tú lo estabas recomendando. Sí, se me hace una práctica súper bonita y claro, luego te das cuenta de situaciones por las que has pasado, cómo las sobrellevaste, el momento de bien en el que estás actualmente, ves también el progreso que has tenido como persona, o de repente estás viendo que no estás mejorando tanto como persona, entonces es como, ah, ok, ¿qué es lo que tengo que arreglar? ¿En dónde me acomodo? ¿Cómo acomodo las piezas? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi norte? ¿Lo cambio o no lo cambio? ¿De quiénes me estoy rodeando? ¿Quiénes son mis amigos? Como todas esas cositas las vas leyendo y me hace a mí mucha ilusión, dentro de 20 años, releer estos journals y decir, me gusta la idea, qué bonito. El otro día estaba escribiendo algo, no me acuerdo exactamente qué era, pero entre paréntesis como que expliqué, no, no, era algo como, fui a tal restaurante y entre paréntesis puse, es un restaurante de tal, donde sirven tal comida y fui con tal, por si en 15 años estás leyendo esto y no te acuerdas dónde estaba o qué era ese restaurante. Así que, como que me hablé a la Nicole del futuro y se me hace como una práctica muy bonita. No, y a lo mejor en algún momento un libro, por ejemplo. Claro. Que son cosas que yo creo que a todos nos gustaría dejar un libro con vivencias, con experiencias. Y eso mismo que haces con las notas para el Daily Journal, lo haces cuando se te ocurren temas para canciones, que son muy comunes entre los cantautores. Sí, tengo en mis notas del celular, tengo un journal que es mi Daily Journal y un cuadernito que es para cuando escribo canciones. Y aparte tengo en mi celular, en el app de notas, tengo un foldercito que se llama Premisas, donde tengo ideas que son semillitas que luego se van a convertir en canciones, tengo, no sé, una frase que encontré en inglés y la pongo ahí, siento que de eso puede salir una canción que sea en español, cositas que me inspiren, el nombre de alguien. Porque así van naciendo las canciones. Exacto. Por ejemplo, una canción puede salir de una idea de hablar de nuestras inseguridades. Claro. Estás insegura, entonces escribes mis inseguridades y de ahí sale... El libro completo. Exacto. El disco. El disco completo, podría ser el disco completo. Sí, es súper importante para mí, es porque es bonito, ¿no? Como mantenerte inspirado todo el tiempo. No, es espectacular. Como indagando, buscando, ¿qué más? Y ustedes, los cantautores, los compositores, tienen como esa ventaja, ¿no? Que lindo es poder cantar tu música, pero también escribir esas cosas que a ti te mueven el alma, el corazón, que te producen que tu corazón galope sin parar. Y ese sentimiento de cuando terminas de escribir una canción y sabes que ya está lista y está como toda la idea empaquetadita, como un buñuelito perfecto, así como está todo perfectito, cuando ya las terminas de cantar es como... Es un gran, gran sentimiento. Y ese buñuelito, ese paquetito que estás haciendo, termina con el disco, ¿no? Que ya sale para este año, sale para el año que viene. Sale para este año, mi primer disco. ¿Ya para este año? Sale ya. No sé cuándo va a salir esto, pero en mayo sale mi disco. Ya tienes, entonces ya tienes todas las canciones listas. Todo planchado. Sí, siento que vengo escribiendo este disco hace como seis años, imagínate. Hay canciones que escribí. Bueno, Mimo, la escribiste, está diciendo hace cinco. Tocanos un pedacito de Mimo antes de continuar y continuamos. Vamos entrando en calor, porque yo le dije, Nicole, trae la guitarra, trae la guitarra, porque además ustedes ya van a escuchar por qué le pedí a Nicole que trajera la guitarra. Una de las voces más especiales, particulares y dulces que he conocido y o he escuchado en mi vida, de verdad. Tu voz es impresionante, Nicole. No, 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 es impresionante, de verdad. Y me quedo corta. En serio. Solamente nos falta Camilo, pero bueno. Te extrañamos, Cami. Dices que aquí no hay nada que solo amigos. Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos. Vienes con tu ahí, ven a convencerme. Vuelvo a caer, cómo me dueles. Cómo me tienes. Ay, ojalá que tengas plan B por si esto fracasa. Porque yo fui lo mejor que casi te pasa. Cuido que cualquiera de amor se disfraza. Jalo más la cuerda hasta que aún me sangran las manos. Si no se da fácil, ¿para qué la complicamos tanto? Cuando dices que aquí no hay nada que solo amigos. Pero dime qué hacemos cuando me pides mimos. Vienes con tu vibe, ven a convencerme. Vuelvo a caer, cómo me dueles. Cómo me tienes. Bravo. ¡Bravo! ¡Aplausos de 10! ¡Gracias, Vicky! Yo le dije, vas a venir a darnos un concierto a Camila Live. Me encanta. Y te gusta cantar en vivo. Porque, de hecho, cuando te pregunté, salud. Salud. Por la salud, por tu música, por tu nuevo disco, por todo. Toma para que se cumpla. Siempre, a los ojos. Hay músicos o cantantes que se sienten como nerviosos cuando les pides eso. ¡Ojo! Y no es una crítica. Está bien. Por eso yo te pregunté si te sientes cómoda. A mí me encantaría. Pero tú te sientes cómoda cantando en vivo. Me gusta mucho. Creo que es por cómo comencé también. Como a los 19, 20 años. Acuéntanos eso. Yo ya había decidido que me quería dedicar a esto. Comencé estudiando música en Los Ángeles. Me fui a Perú a los 17. Llegamos toda mi familia y yo a Los Ángeles. Y tiempo después, entré a una crisis adolescente rara. Y le dije a mis papás, me voy. Y con una plata que tenía ahorrada, me regresé a Perú. ¡Guau! Porque veía... ¿Cuántos años tenías? 19, 20 años. 19, 20 años. Pero ahí tus padres todavía estaban juntos. Sí, sí, sí. Estaban juntos. Y tenía yo una plata ahorrada y tal. Justo mi papá tenía que ir a trabajar algo a Perú. Entonces, como que me chequeaba. Me tenía el ojo ahí puesto. Todo como que me dejaba, pero estaba ahí chequeándome. Y en ese momento yo había comenzado a subir covers a Instagram. De, sí, canciones que me gustaban y tal. Y vi que tenían respuesta. Ah, porque yo estaba muy metida en el tema del maquillaje. A ti y a mí que nos encanta el maquillaje. ¡Ay, me encanta! Y yo subía... Bueno, tú eres una artistaza. El final es como... Es que me fascina. Mi Sephora es mi mejor plan. Cuando quieras, vamos. ¡Que me encanta! Mi mejor plan. Comencé subiendo primero videos de maquillaje. Ajá. Ya todos están borrados. No los van a poder encontrar por ningún lado. Si alguien quiere. ¿Los mandaste a borrar todos? Estaban en privado. Ah. Pero son vergonzosos. ¿Por qué? Bueno, no son vergonzosos. Están bien tiernos. Y la gente comenzó como a seguirme por eso. Y luego un día subí a un cover cantando. Y pum, va como que... Dije, ¡ay, guau! Claro, como que encontré mucha respuesta en eso. Y mucha conexión con la gente. ¡Claro! Y... Y llegué a un lugar que se llama La Estación de Barranco. Ajá. Un lugar en Lima. Toqué la puerta y no sé qué. Y me dijeron, ¿quieres tocar acá? Y yo, sí. Me dice, ¿tienes banda? Y yo, sí, claro. Obvio no tenía. Exacto. Sí, claro que tengo banda. Me dice, bueno, te esperamos en tres semanas. Acá tienes tu fecha para hacer tu primer show. Dije, ¿y cómo voy a llenar esta vaina? ¿Cómo lo voy a llenar? ¡Guau! Primero me fueron a ver como once personas, ¿no? Ah, pero qué lindo. Y yo tenía que pagar como el resto de... De la foro. ¡Guau! Que no se había llenado. Y a los músicos, obviamente, ¿no? Entonces comencé... Ah, pero si llevaste bandos. O sea, no te fuiste tú sola con la guitarra. Cállate, te llevaste un... ¿Te llevaste qué? ¿Un bajista? Bajista, batería y guitarra. Y dije, voy a tocar covers. Y entraba yo al escenario cantando. Oye, me voy, amor. De Caniversidad. Ajá, linda, me encanta. Que tengas un buen viaje. Y me veían once personas, ¿sí? Ay, pero bello. Y poco a poco esas once personas se fueron convirtiendo en cien, doscientas, trescientas. ¡Guau! Y Perú, mi país, fue el país que no solo me vio nacer, pero que me escuchó cantar por primera vez. Totalmente. Y no crees que esa experiencia que quisiste vivir fue de alguna forma recordando o por todo lo que habías vivido, por lo que habías visto a tu padre hacer. Total, total. Porque para quienes no sepan, Nicole es hija de Jean Marco, el súper cantautor peruano. Y también tuvimos a Jean Marco en este podcast. Chistosísimo mi padre. Y, ay, es un show, no sabes. Es un show, mi papá. Además, me pasó algo terrible en el podcast con tu papá. Algo que nunca me había pasado. Es que eso es la ley de Murphy. Yo normalmente, coño, me pasó también en este que me enredé al principio, pero era por el traguito. No, pero me pasó algo que nunca. Yo empecé, ¿cuál era la palabra, Franklin? Yo, había una palabra, yo quería decir una palabra y no me salía. No tuve. Y le, espérate, cuatro veces y la palabra no salía y tu papá se voló. Ahogado. Tu papá me hizo, fui un coleto para él. Aparte él es bully profesional. Sí, sí. Profesional. Pero bueno, digo que tu padre, como músico, como cantautor, hacía eso. Comenzó también en bares tocando. Sí, y ese era el lugar, la estación de Barranco, donde él comenzó a tocar. Ajá. Bueno, no comenzó, pero en los lugares donde él tocaba. Entonces me hacía mucha ilusión también ir ahí y siempre quise como desligarme, ¿no? Como el tema de la hija de... Ah, eso también quería hablar contigo hoy. Es un tema que ahora no lo cargo, lo llevo conmigo con mucha honra y con mucha emoción. Pero porque tienes 28. Exacto. Pero al comienzo sí fue complejo. Es más, bueno, hasta hace no tanto tiempo atrás, cuando me nominaron los Grammys en el 2022, yo le dije a mi papá, no vengas. Yo me muero. Claro. Imagínate que Joaquín te hubiera dicho, no. No, no, Nicole, calla. No, venga. Calla. Pero, como que yo le dije a mi papá, y también porque en mi país, sobre todo porque mi papá es tan grande allá, siempre es, ay, la hija igual, ¿y tu papá qué? ¿Y tu papá, y tu papá, y tu papá? Y claro, uno siempre busca su individualidad. Yo siempre lo llevo a cualquier otro ámbito profesional, como por ejemplo, tus padres son doctores y tú decides ser doctor o doctora. Te van a comparar la vida entera. Ay, tú eres hija de los doctores Jiménez. No, ¿te acuerdas cuándo? En 1983 se hicieron. Igual. Y es como, no, quiero que me reconozcan por lo mío. Pero te digo que ahora lo llevo, no lo cargo, lo llevo con mucha emoción, con mucha honra, porque si no hubiera nacido en donde nací, si no hubiera criado, o como me criaron ambos de mis padres, no le tendría el amor y el respeto que le tengo a la música y al arte y a lo que me dedico. Y por eso les estoy infinitamente agradecida a ambos. O sea, soy lo que soy por ellos. Y me fascina ser quien soy y venir de donde vengo y amar tanto la música como, como la amo. Pero me gusta también que compartas eso porque le pasa mucho a los hijos de los famosos que van a tener esa comparación. Siempre. Siempre. Y yo creo que eso va a ser algo que muere con ustedes. O sea, es más, siempre, siempre, siempre comento, el famoso o el padre se va a morir y al hijo siempre le van a decir el hijo de. Sí, mi papá me dice, bueno, ahora me van a decir soy el papá de. ¡Ay, eso me encanta! Y yo, amén. Sí, claro que sí, amén. Claro. Por supuesto, totalmente. Pero en algún momento sufriste con eso, o sea. Sí, al comienzo. Al comienzo me pesaba. Te digo, como que lo cargaba más que llevarlo. Ahí cuando hice como el switch de cómo me contaba la historia también. Y también siempre está la entrevista incómoda, ¿no? Cuando te están preguntando y la vida personal es como tú, ya, pregúntame de la canción que estoy viniendo a promocionar, ¿sabes? Totalmente. Ah, pero ¿qué pasa? Que te preguntan cómo esas cosas de tu papá. Y súper incómodas. En mi país, sí, claro, claro. Como que te preguntan del divorcio, cosas así, calla, te me muero. Incomodísimo, incomodísimo. ¿Y cómo sales de esas? ¿Qué les has respondido? Nada. O sea, primero los miro y digo, ¿en serio? Me estás poniendo en esa situación tan incómoda. O sea, como con esa mirada. Ajá. Y digo, pues. Y la gente ya entra en incomod. Sí, como que les digo, yo no soy quien para hablar la vida de ni de mi familia ni de nadie más que no sea yo. Totalmente. Que si tienes una pregunta para mí, yo feliz te la respondo, pero esa pregunta no es para mí, para alguien más. Claro, claro. Mira, volviendo al tema de tus canciones. Entonces, siempre escribes sola o te gusta también escribir y entiendo que esto es algo que se hace muchísimo. Las sesiones de composición de 2, 3, 4, 5, pero también hay como una parte de la industria que critica un poco eso, que hay 10 personas en una sesión escribiendo y hay otros cantautores que aman escribir solos y que dicen, no, yo prefiero solo y hay otros que tienen como un punto medio. ¿Dónde estás tú? A mí me gusta el punto medio. La verdad es que disfruto mucho escribir sola. Es súper terapéutico, catártico, espiritual casi, escribir sola. Es un desahogo, ¿no? Me imagino. Un súper desahogo. Pero tampoco me gusta estar en un cuarto con 10, 15 personas. Tampoco me encanta. Y siento que a lo largo del camino también vas encontrando la gente con la que conectas y tu grupito de gente con quien te gusta trabajar. Y al día de hoy, Juan Arisa, que es mi productor, el primer productor que alguna vez me dijo, eres talentosa, quiero trabajar contigo. ¡Qué lindo! Y hasta el día de hoy es la persona con la que trabajo, es mi mano derecha y le deseo eso a todos los artistas, siento que te da como una seguridad, una confianza, un llegar a casa, casi. Porque, sí, tus canciones encuentran casa y te vuelves como... Yo siempre digo que Juan es la otra mitad de mi cerebro, mi mano derecha. Porque él también escribe contigo, me imagino. Sí. Cuando se sienta a producir, también hace la composición de la letra. Sí, a veces le digo con canciones, con ideas y tal, y él produce, pero a veces sí me siento con una ideita y entre los dos vamos creando el mundo, ¿no? Y para este disco agregué a una tercera persona que se llama Nicole Cohen. Es una chica americana, no habla español. ¡Guau! Pero ya va, espérate, ya va. Fue muy loco. Pero ¿cómo pasó esto? Ahí te va, como que... Hubiese pagado por estar adentro de esa sesión. Muy loco, porque, claro, ella no entiende ni habla español, pero como nos comunicamos en inglés y yo le iba contando la historia que quería contar o en qué me están inspirando, la palabra, y ella me decía, ok, then why don't you say this in this way? Y en inglés las canciones se escriben de forma diferente. Por eso estoy completa... Ya va, espérate. Con Nicole la americana escribiste en español. Claro, todo mi... Por eso, por eso, no entiendo how did she do it. Yo tampoco. Porque además es tan distinto escribir en inglés que escribir en español. Total. Pero te digo... Por eso, invítame a esa sesión. Te invito, te la grabo, porque es muy loco. Exacto. Yo me di cuenta que también como que destapas ciertas formas de tu cerebro de crear. Sí. Porque estás acostumbrado, si estás creando en un idioma, como que, bueno, ya sabes, ABC, 1, 2, 3, igual, tanto. Como que ya te sabes la fórmula. Pero crear con alguien que no habla tu idioma... Qué difícil. Es difícil, pero te lleva como el juego de la creatividad cambia y te abre como... El camino se bifurca y te lleva a diferentes lugarcitos que no conocías y ahí te destapa distintas melodías que de repente no irían acompañadas con una letra en español, pero escuchas mi disco y dices, uy, como que esta melodía, sabes, se van como fusionando distintas cosas y se va creando un mundo nuevo que de repente para ti era completamente desconocido y lo disfruté muchísimo. Y aparte que ellos conectamos súper bien. Que eso también es importante cuando escribes, ¿no? Conectar con la persona. Muy importante. Pero sí soy como de un in-between y cuando escribo para otros artistas, pues me gusta tener al artista ahí en el estudio. Esa es una frase como muy gringa de pick on their brain. Pick on their brain. Pick on their. On. 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 Ah, en sus cerebros. Ajá, como pick on their brain. Ajá, esa frase no la han compartido en este podcast antes. Sí, como investigarles, como... Es bien gráfico en español, como investigar su cerebro. Claro. Se dice así, pick on their brain. Es un poquito para saber de qué quieren que vaya la canción o qué sentimientos tienen y por ahí tú te vas inspirando para escribir las canciones. Sí, o preguntarle en qué momento de tu vida estás. Haz cuéntame, o sea, que porque hay artistas que les encanta y se abren un montón. No sé, puedo escribir con alguien que le dije, aparte, lo admiro un montón y le dije, ¿y en qué momento de vida estás? Y comenzó. Y yo, wow, me encanta. Pasa mucho eso en las sesiones de composición, que están como una, dos horas hablando antes de que empiece el trabajo en sí, ¿no? De sentarte en el piano o en la guitarra a sacar melodías. Horas, horas de hablar. Es parte del proceso. Total. Y, claro, eso también pasa cuando escribes solo o sola, ¿no? Tienes esa conversación, pero contigo. Entonces, por eso es como mucho más, bueno, no diría que mucho más, pero es terapéutico de otra manera, ¿no? Es diferente el approach que haces. Pero te gusta también escribir para otros. Me fascina. ¿Te fascina tanto como escribir para ti? No. No, me gusta más escribir para mí, en este momento de mi vida. Claro. De repente, en un par de años, cuando regresa a Camila Live. Exacto, con un súper éxito en el primer disco. ¿Cuántas canciones tiene este disco? Once. Once canciones. Once y puede que saque una versión deluxe del disco. Ay, pero qué éxito. Estoy loca por escucharlo. Todavía no tenemos la fecha exacta. Tenemos la fecha exacta. No sé cuándo vaya a salir esto. Entonces, no sé si puedo decir la fecha, no. Sale cuando queramos. Cuando tú quieras que salga, sale. ¿Cuándo quieres tú que salga? ¿Antes de cuándo? ¿O después de cuándo? Después del 3 de mayo. Bueno, lo vamos a hacer. Porque mi disco, que se llama Escrita. Ay, me encanta. Acá tengo una historia muy bonita para contar. Escrita, cuenta. Mira, el disco se llama Escrita. Se iba a llamar primero Dilo, pero sin llorar. Dilo, pero sin llorar. ¿Y tú eres llorona? ¿Qué? Lloroncísima. O sea, no estoy llorando acá, milagro. O sea, mi cosa favorita es llorar. Y yo, mi luna en Pisces me deja muy llorona. Y lo que te estaba contando de la práctica que tengo de escribir todos los días y tal, estaba revisando unas páginas anteriores hace un par de meses y me dio mucha emoción y agradecí mucho, uno, tener esta práctica. Y dos, como lo bonito que es verme a mí en papel. Y dije, guau, prefiero verme escrita en papel que verme en el espejo. Porque en el espejo se me nubla la visión, entran demasiados juicios míos que tengo acerca de mí, juicios que he escuchado, que alguna vez alguien ha comentado acerca de mí y me los he convertido míos cuando no he debido de escuchar. Mira qué profundo lo que está diciendo. Porque eso pasa. Mucho. Que a veces te dicen cosas que tú sabes como que tú, tú sabes que no es así, pero eso entra. Claro, por supuesto. Y te los crees. Y los vuelves tuyos cuando en verdad son cosas que no te pertenecen. Ajá. Dije, guau, y escribí eso, ¿no? Qué bonito. Prefiero, prefiero siempre verme escrita en mis canciones, verme en papel que verme en el espejo. Porque en el espejo se me nubla la visión, la mirada y no me gusta. Y terminé todo este escrito que hice, terminé, ah, y también dije como, verme en papel y verme escrita es una foto mucho más perfecta, mucho más exacta de quién soy. Así con tachones, con borrones y todo. Porque así soy. Como es. Es como es. Y terminé el escrito diciendo porque me quiero en tinta, porque me quiero viva, porque me quiero escrita. Lo subrayé y tal y como que compartí unas cosas en mi Instagram. Ajá. Y ya venía leyendo, 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 leyendo. Y estaba hablando con tu hija. Ay, qué lindo. Yo estaba hablando con Joaquina. Yo no sabía su historia. Yo estaba hablando con Joaquina. Son amigas por la música. Somos muy amigas. Y yo le pedí a Dios y al universo. Y tiene también otra cosa que no podemos contar. Continuamos. Continuamos antes de que Joaquina nos mate. Me tire los tomates. Exacto. Y yo estaba, en esos momentos que escribo, les llamo mis momentos también con Dios, con el universo, con como lo quieran llamar. Y recuerdo que venía pidiendo que me llegara el nombre del disco porque sentía que ya no se llamaba Dilo, pero sin llorar. Ajá. Que me llegara, que me llegara, que me llegara, que me llegara. Y yo había subrayado esta palabra cuando la posté en Instagram. Subrayé escrita. La subrayé, lo puse y ya como que no pensé. Amo, amo. Y después de como tres días de estar pidiendo esto, tu hija me escribe, Joaquina me escribe, randomly, de la nada. Random es, random significa aleatoriamente. Aleatoriamente. Pero se usa como de la nada. Sí, de la nada. Para que vayan aprendiendo. No me escribió hola, no sé qué, al grano. Al grano de frente me pone, tu disco se debería llamar escrita. No te puedo creer. Y te lo juro que yo no me sabía esta historia. Y yo la llamé y le dije, Joaquina, tú no entiendes. Yo le estoy pidiendo, le vengo pidiendo a Dios y el Universo hace tres días que me regale el nombre del disco. Y lo he estado pensando, pensando, pensando. Y lo he tenido en mente. Había dicho escrita. Y Joaquina me lo vino a confirmar. O sea, sí, mandado. Qué linda. Del cielo. Y se llama así. Qué lindo. Me encanta el nombre. Y va a ser un éxito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nicole, ¿qué tal la experiencia? Bueno, tu primera nominación para Grammys. Nicole estuvo nominada el año en el que ganó la señora, que no me acuerdo cómo se llama. Ángela Álvarez. No, no, no. Pero la señora grande. Sí. Ángela Álvarez y Silvana. Silvana. Silvana Estrada. Que es su cumpleaños hoy. Qué raro. Es su cumpleaños hoy. ¿Hoy es el cumpleaños de Silvana? Sí. Guau, pero no. Son como diosidencias, cosas raras. Sí, sí. Es cumpleaños de Silvana. Muy, muy buena Silvana. Tienen que ir a buscarla y a seguirla porque es espectacular. Guau. Espectacular de otro mundo. Bueno, ganó como Best New Artist y también ganó la señora Ángela de noventa y tantos años. Espectacular. ¿Cómo te sentiste? Te digo algo, yo no estaba pensando en, siento que esto lo dice mucha gente, pero de verdad lo digo de manera muy genuina, no estaba pensando en ganarlo, estaba muy concentrada. Y te lo creo, y te lo creo. En la experiencia, tú has pasado por eso, yo estaba concentrada en la experiencia, tuve la oportunidad de cantar en la ceremonia con Carlos Vives, con Camilo, con Silvana también, en compartir escenario. Toda esa semana es una locura. Y justo anunciaron la categoría después de que estuve en el escenario cantando. Entonces, entre que salí, yo estaba llorando del agradecimiento, de sentirme feliz. Estaba rodeada de pura gente que amo. Me acuerdo que terminé de cantar y fui rápido, me senté al lado de Silvana porque aparte habíamos pasado toda la semana juntas y nos volvimos súper amigas. Entonces, cuando anuncian y veo que gana Silvana y Ángela también, yo me eché a llorar, pero estaba de emoción porque aparte me puse feliz por Silvana también, que se lo merece tanto y compartir con también la terna con gente que admiro tanto. Hay unas chicas colombianas que estaban nominadas también, Las Vales. Me encantan Las Vales también. De Cartagena, espectacular. Navales, que es gran amigo, gran compositor también. Tiempo, el grunge. Tanta gente que es un momento de celebración tan bonito para todos y para todas. Y eso habla mucho de tu corazón, de tu generosidad y de esa crianza de la que hablaste de tu mamá. Total. Que es una divina que también la conozco. La amamos, Claudia. Un abrazo. Te amamos. Te pareces mucho tú a tu mamá. ¿Verdad? Físicamente, guau. No sé en las personalidades porque tampoco te conozco tanto como... Pero físicamente te pareces muchísimo. Sí, me parezco mucho. El día que la conocí fue como que ya va. Es Nicola. ¿Qué hace Nicola aquí? De verdad. Es súper, súper loco. Niki, y bueno, como vi que comenzandito el podcast dijiste que tenías 28 años. Ya veo que eres de esas mujeres que no le importa compartir la edad. No, para nada. No me molesta. No te importa para nada. Por eso me voy a atrever a preguntarte algo que a mí me pasó a tu edad. A los 28 años, yo, que ya tenía, yo me casé muy joven, me casé de 23. Yo a los 28 dije, ya yo quiero ser mamá. Fue como una locura ser mamá y vino Joaquina ahí mismo. Pero fue como un deseo. Ese deseo de ser mamá o de hacer familia, tú lo tienes escondido. Porque además tienes una familia muy linda. Sí, sí, sí. Padres divinos, aunque hayan pasado lo que ya compartimos. Digamos, tu familia es muy bonita, tus hermanos, tus padres. Entonces, ¿tienes ese deseo guardado en tu corazón? Sí, me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. Es algo que antes no lo tenía en el radar. Y te pasa mucho con la edad. Sí, te lo juro. Es como si una hormona se te prende. Te lo juro. ¿Cómo qué? Te lo juro. Sé que definitivamente, pero te digo algo, tengo muy claro. A ver, ahorita no estoy con nadie, no me estoy compartiendo con nadie. Y tengo mi carrera tan... Comenzandito. Ajá, y la tengo muy como norte en mi vida y como prioridad, que definitivamente no sería el momento. Tengo amigas de mi edad que ya tienen hijos, hijas, y me encanta tener sobrinos, sobrinas por todos lados. Y soy la tía más feliz del mundo. Creo que voy a ser mamá, si es que soy mamá. Si es que llegas, si es que Dios quiere, seré mamá más adelante. Como a los... Yo diría que a los 40. ¿De verdad? De verdad. Yo siento que voy a ser mamá de uno, de dos. Y a los 40. No sé, sí. Sí, a lo mejor me llega antes. A lo mejor me llega antes. Lo chévere es que hoy en día, yo voy a ser mamá tuya. Sí, no. Con este consejo que te voy a decir. No, no, no. Me encanta, me encanta. Si ya, si ponte tú, llegas a los 32 y todavía no tienes el deseo, sabes, no tienes tu pareja y no quieres dar el paso, hazlo de los óvulos. Sí, fue algo que conversé hace poco con la que ayudó a que diera luz a una de mis mejores amigas. Le pregunté, ¿será que sí? Hazlo de los óvulos. Ella que es una experta. Ella me dijo que me esperara, que tranquila, que me esperara, que tranquila y que más adelante en los 30 y varios viera qué hacer. A lo mejor yo me adelanté con 32, 33. Lo que pasa es que... Es que se supone que mientras más joven eres, pues son mejores. Y yo digo, si tienes la posibilidad económica y de tiempo, porque igual te adelanto, que no sé si sabes, pero te adelanto que es un tema no solo de dinero, sino es un tema también de tiempo, porque la gente cree que... No, yo me saco, congelo mis óvulos, es como que voy al ginecólogo y hago el procedimiento. No, es un procedimiento que lleva muchos meses, como 4, 5, 6 meses, una preparación antes, durante y después, que es complicada y hay que tener como muchas ganas de hacerlo. Total, tengo varias amigas que lo han hecho y he estado ahí al lado de ellas y sí es algo que es complejo, pues. No es así que, como tú dices, ay, bueno, voy al ginecólogo a congelar mis óvulos y ya está, son las hormonas que tienes que poner, mil cosas. Entonces, sí me hace ilusión, sobre todo ahora que veo amigas con sus hijitos, con sus hijitas, y digo, guau, qué bello poder ser un portal para que alguien exista en este mundo. Ay, no, eso es lo más bello del mundo. Se me hace, se me hace hermoso, y siempre, sí, no sé, me hace ilusión, me hace mucha ilusión ser, ser mamá. Me encanta. Mira, y hablando del tema de la, de la, de la edad, tienes 26, ni tan tarde ni temprano, amo, cántamela, cántamela y después me cuenta. Esa canción, guau, vuelvo, de vuelta, la melodía, la armonía, la letra, oh mi Dios, además es tan perfecta la letra, es perfecta. Siento que todos nos sentimos identificados con esta canción. Te digo algo, a mí se me hizo algo muy loco, ahorita estuve en México entrevistando, me está entrevistando, Jessy Cervantes, un gran personaje en México, y cuando le canté mis canciones me dijo, esa fue de las que más me gustó cuando terminé la entrevista. Y es algo que yo no me esperé, porque aparte, hablo de la edad, hablo de ser mujer, y te digo algo, muchos hombres, hasta gente de mi disquera, que cuando presenté la canción, muchos de, de mi equipo, señores pues mayores que yo, dicen, Nicole 26 es mi favorita, y es lo último que me esperé, cuando escribí la canción, sabes, como que hombres mayores se identificaran. Y a mí lo que más me gusta es que, esta canción, entre líneas, dice que lo que tenga que va a pasar, que pasar, va a pasar. Escuchen por qué. Es, es importante no sentir las presiones sociales en esta vida. Ya pasé los 16 y se siente como ayer, difícil hasta de explicar, me enredo y siento que no sé crecer, frena lo que quiero ser, todo comienza a acelerar. Fuerte pero femenina, dulce pero asertiva, di lo que piensas pero no tan fuerte, bonita pero no tanto porque nos puede salir caro, siento que corro detrás. Ni tarde ni temprano, yo siempre estoy a tiempo, ni tarde ni temprano, yo siempre llego a tiempo. Ni tarde ni temprano, hay suficiente tiempo. Ni tarde ni temprano, yo siempre llego a tiempo. Bravo, bravo, amo esa canción, me encanta. Me gusta también En Huelga, pero esta canción es viejita, ¿no? En Huelga salió hace dos años, como por los Grammys, noviembre del 2022. Pero esta no es la misma, tienes también una colaboración con Lagos. Ajá, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría que también es espectacular? ¿Esa te la sabes en la guitarra? No me la sé. Y en Huelga, dale, que es mi favorita. Te dije que ibas a dar un concierto. Me encanta, luego les cobro. En Huelga es triste. Sí. Pero es linda. ¿Cómo te explico que desde hace un tiempo este cuarto vacío se siente más frío que Alaska en un día de frío? Así estoy contigo. Así estoy contigo. ¿Cómo te explico que no todo siempre regresa a su sitio? Tal vez aceptar que ya fue y que no fuimos y que no seremos jamás. Si te vas de aquí, llévate todo lo que fui. Vivir así ya no es vivir, esto ya lo dejó venir. Y no me fui, ¿para qué sufrir? Quien te quiere no te va a herir. Estoy en Huelga porque sí, si esto pasó fue porque yo lo permití. Guau, esa canción muy fuerte. ¿Fue una experiencia tuya también? Fíjate que no. Me inspiré en la hermana de una persona con la que estuve. Guau. Estaba pasando ella por un momento como complejo con su pareja Y hablando con ambas partes Escribí esta canción Guau, que talento el tuyo, niña Mira, Niki Y viviste en México un tiempo Viví en México un tiempo Y está recién llegadita A los Miami A los Miami Y hay un aire stay, mi gente amada Y quiero saber un poquito Qué tal tu experiencia aquí Cómo te sientes Si Miami ha sido una ciudad Que siempre te llamó la atención O te gustó O eres a lo contrario De esas personas que dicen Ay, no, Miami Miami tiene como ese amor Odio, ¿verdad? Yo fui muy Miami hater Déjame decirte Yo fui muy Miami hater Durante muchos años de mi vida Yo creo que porque de chiquita Viví aquí De los tres a los ocho Viví aquí Y no tuve una buena experiencia Me hicieron mucho bullying No la pasé bien en la escuela Porque era gordita, chiquita Ah, qué mal Y es muy complejo El tema del peso Y de las apariencias Y de lo físico Horrible Es muy heavy Y no la pasé nada bien De chiquita con eso Sabes que yo tengo La misma experiencia que tú No en Miami En Venezuela Claro Pero me pasó También tenía sobrepeso Y sufrí mucho con eso Mucho Y luego lo arrastras Durante mucho tiempo En tu vida Hasta cuando estás más grande Sí, es cierto Es muy Me acuerdo Es cruel Es una anécdota un poco Es cruel Esa anécdota es cruel Pero ya me da risa Hace poco la conté Cuando regresé a Lima Ahorita regresamos a Miami Pero es que está tierna Cuando regresé a Lima Yo seguía subidita de peso Y tal Y estaba en el colegio Colegio católico Teníamos clases de religión Y tal Y nos estaban contando Historias del cielo Y no sé qué Y bla, bla Y un chiquito Que a mí me encantaba Era mi crush Felipe Se me acerca Pero él preocupado Realmente consternado Él Porque estábamos hablando De ir al cielo Y tal No sé qué Si te portas bien Te vas al cielo Y se me acerca Y me dice Nicole Yo estoy preocupado Porque Yo no sé cómo van a poder Hacer los angelitos Para subirte al cielo Porque estás muy pesada Y yo No sé qué fue peor Felipe 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 Me traumaste La terapia Me sigue acostando Hasta el día de hoy Pero se me hizo claro Él realmente estaba preocupado Vino desde la ingenuidad Del comentario Seguro Al día de hoy Se me sale más tierno del mundo O sea, imagínate Él realmente estaba preocupado Porque decía Coño, ¿cómo van a hacer Para levantar a esta niña A los angelitos Y llevársela al cielo? Pero es verdad Que a esa edad ¿Cuántos años tenías ahí? O nueve O ocho, nueve Pero A esa edad Hasta la adolescencia Justo cuando comienza Diez, once, doce Guau, que te digan Yo nunca voy a olvidar Que una vez un niño A mí me dijo Esta no levanta Ni polvo Te lo juro Y a mí Yo recuerdo Ese momento Lo tengo vivido En mi memoria Hasta hoy Claro Estoy segura Que la persona Que te dijo eso O Felipe El que me dijo eso No se acuerda Que no lo dijo Claro Pero es algo Que se te queda marcado Y claro Esas experiencias También me pasaron En Miami Cuando vivía aquí Y era chiquita Y me marcaron mucho Entonces como que Siempre le tuve Cierto rechazo A esta ciudad Y tengo muchos amigos Acá Gente que amo Y adoro Y siempre me decían Nicole 20 Nicole 20 Nicole 20 Y yo era muy Amo Los Ángeles Amo Los Ángeles Me encanta el ley Y luego me fui a México Y ya cuando México Cumplió su ciclo Miami me llamó Te enamoró Me enamoró Me enamoró Y te digo algo Estoy muy feliz Hace poco Te lo digo en serio Hace poco Hace poco Regresé de viaje Hace un par de días Y cuando aterricé Y estoy en el aeropuerto Y se lo dije a mi hermano Dije Me sentí feliz Me sentí llegando a casa Ay, qué lindo Me sentí llegando a casa Cuando ya manejo Yo ahora manejo A ciertos lugares Sin GPS Ya me siento Pero ama dueña y señora Del freeway Sí, me está gustando mucho He encontrado Gente que se siente Como familia Claro, además Tú tienes amistad Con Camilo y Evaluna Desde hace muchísimos años Con Los Montaneros Entonces ellos Es como reconectar También con esa gente ¿No? De alguna forma Volver Sí, son mi familia Ellos al final del día Los amo Y los adoro Y claro Evaluna llevaba tiempo Diciéndome Ya vente, ya vente, ya vente Y al fin Claro, poder tener Esa facilidad de Ey, qué haces Vente a la casa Eso no tiene precio Es como No tiene precio Es divino Poder compartir Y estar cerca De los nuestros De nuestra familia Y nuestra familia elegida Para mí Es un pilar Súper importante Y volver también A vivir con Tu papá cerca Con mi papá cerca O sea Tener a mi papá cerca A mi hermano Poder convivirlos Cuando se me antoje Literal Es una bendición Sí, sobre todo Porque estás entrando En un momento nuevo De tu carrera Muy lindo Vas a sacar tu primer disco Vas a necesitar también Ese apoyo No solo el apoyo De logística Sí Sino yo creo Y hoy en día Y hoy en día Que vivo Como en primera persona Esta carrera Porque estoy acompañando A Joaquina Siento que ustedes Viven muchos momentos En donde de verdad Necesitan el apoyo Real De alguien Que te pase la mano Por la espalda Siempre Siempre Todo, todo, todo Todo el tiempo Y creo que me pasaba En México Que no tenía físicamente A mi familia cerca Y sí se siente Como el pesadito De no poder Como Ay, me voy a tomar un café Con mi papá O O sea, bueno Voy a Darme una Caminada con mi mamá O Mi hermano Mi hermana Entonces estoy muy Muy feliz Siento que como que Se me Se me Me encajaron Todas las piecitas El rompecabezas Estoy muy feliz En Miami Qué lindo Y eso se te nota En tu nuevo cabello rojo En el brillo Que tiene tu mirada Ahorita De verdad Ay Te piropié mucho Cuando entraste Sí, me piropié muchísimo No, y creo que Es que eso se nota Cuando uno está contento Yo creo que es como Un aura Que te acompaña ¿Verdad? Total Que te acompaña Total Y también como Siento que Han habido muchos momentos De mi vida En los que no me he sentido así Y Y me rodié De mucha gente Que se siente como Yo hoy En este momento Y fueron clave En mi vida Y siento que ahora Poder También yo sentirme así Y como que Poder compartírselo a alguien Y que Sepa que hay Una como Un lugar bonito A mí me costó mucho Mis 20 fueron muy complejos Tuve mucha ansiedad Mucha depresión ¿De verdad? ¿Tuviste ansiedad y depresión? Muy heavy Muy, muy, muy heavy Pero a nivel de medicarte Me mediqué cuando Fui a los Comienzos de mis 20 Y luego lo dejé Mira, eso no sabía Pero Llegar a mis casi 30 Porque lo digo con honra 28 años Estoy muy como Segura de mí De quién soy Hasta dónde voy Estoy contenta Con el camino Que he recorrido Me emociona Lo que va a venir Qué bonito Y Y me hubiera encantado Saber A los comienzos De mis 20 Que una Nicole Completita Que no es No estoy en mi Siempre voy a querer Mejorar las versiones De mí Total Por siempre y para siempre Y reinventarnos Por siempre Pero me hubiera encantado Saber a mis 20 Que existe una versión De Nicole Feliz y contenta Y auténtica Como que confiar Un poquito más En el proceso En la sabiduría Que te dan los años Total Saber que todo Al final del día Está en manos De algo más grande Que nosotros Y que todo Siempre va a salir Y que va a estar Donde tiene que estar Y que las piezas Encajan Y pues sí Es muy bonito También como ver El camino hacia atrás Y regresar al diario Y decir Wow, qué loco Qué pasó esto Voy a empezar Esa práctica del diario Me parece muy linda Es hermosa Y tu inglés Es perfect Mi inglés Es perfect No, chica No, chica Mi inglés Es perfect Porque estudiaste En L.A. No No, porque When I lived I lived in L.A. We're gonna switch To English, guys Hello, welcome To Camila Live No, callate No, I'm gonna tell you Why my English Is perfect Well, it's not perfect It's perfect No, yeah Yes, it is Kind of You don't have You don't have I do have an accent I do have an accent Yeah, but Just a little A little bit But you know why Like Yo siempre les digo Coño, si yo hablara Perfecto inglés Además que se siente Tan sabroso No sé por qué No lo hacen Like Estás hablando Y de repente Te metes una palabra Claro Por ejemplo Bueno, es que Nicole Es como un hombre Pero bueno Cuando estás hablando En inglés Y tienes que pronunciar Una palabra latina Entonces ¿Pronuncias En una manera americana O en una manera latina? Yo lo pronuncio En una manera latina Ahorita lo hice Para mostrar Ahorita lo hice A Perú A Perú Insoportable 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 Pero usualmente Sobre todo Si es que estoy hablando Con alguien Americano o americana Ajá Si lo digo Como es O sea, no digo Oh, I live in Mexico City I lived in Mexico City No, I lived in México ¡Ay, qué rico! Eso es lo que te digo Sí, I live in México Y I don't say Machu Picchu No, Machu Picchu Uy, ceviche Exacto, reina Sí, sí, sí Ceviche Qué rico el ceviche Además ustedes son como Catadores de buen ceviche Es Ustedes Hemos encontrado Un muy buen pollo La Brasa aquí en Miami De verdad Que llevé Joaquina El otro día Ah, sí, ¿dónde? Sí, Pollos y Jarras Eh, peruano Espectacular Vamos a hacer en la publicidad Se llama Pollos Pollos y Jarras Me encanta, Joaquina Porque ustedes pronuncian Ah, el pollos 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 y Jarras Pollos y Jarras Tienen uno en Ventura Y tienen otro por Biscayne Ajá Pero tú no me vas a dar coco Con tu comida peruana Divina Es espectacular Yo te voy a dar coco Con mi comida venezolana Oh my God Cállate, tú no sabes Todo lo que hay aquí Oh my God De Tequemoch Mira, esto No cállate Aquí hay de todo Aquí Regalito para nuestros invitados Tequeños Para que conviene tu papá No, no, no Los Tequepops Una torta divina Que tiene Tequemoch Que no sabes lo que es esta torta Una torta divina Amo el nombre Estas arepas Sin las tienes que probar Estas arepas son La gloria Por favor, mañana desayuna con esto Lo pones en el hornito Y ya todo viene prehecho Las mandocas Arepas de chía Arepas normales Aquí hay de todo, mi amor ¿Qué es esta maravilla? Aquí tienes para que convives en tus sesiones Y te inspires para hacer una próxima canción Ya será para tu segundo disco Para que te lleves esto para casitas Y aparte el nombre Háblame del nombre Tequemoch Tequemoch Porque son esas historias De latinos Triunfando En este país Y de eso trata Camila Life Y por eso te quise invitar también Sobre todo porque estás Bebe empezando En este país Que estoy segura No tengo dudas Pues que te va a abrir las puertas Que te va a brindar Todo lo que tú te mereces De verdad Para que tu música Sea escuchada por muchísima gente Y puedas llegar a ser tus sueños Amén, amén, amén Sí, siempre sí ¿Tú sueñas con ser una artista Super global? ¿O te gustaría más hacer música de nicho? Yo voy terminando Miren lo que soy yo Cállate Mira como Mimi Franklin Y que Esto va a seguir hablando Sí, sí, sí Me voy a con cara aburrida Así que Y cada vez que se le abren los huecos de la nariz Y que esta caraja va a seguir preguntándole Lo que pasa es que la música Y bueno Claro, sí, sí Siempre digo Estos son mis podcasts favoritos Y además con personas Que admiro como tú Pero cada vez que pregunto a uno más Franklin se le abren los huecos de la nariz Y a Kenia también Se le abren los huecos de la nariz Usted se va quedando Vuelta en ojo blanco Usted Estoy feliz Es que me gané la expresión Esta va a seguir hablando No se cae Sí, no se cae Yo no se cae Entre dientes Bueno, artista Global artist Like All over the world O quiere ser un artista más de nicho Mira Siempre Es algo que Que me lo he preguntado A lo largo de los años Y cada vez me doy cuenta Que caigo más En que la respuesta Es que mi música Llega a donde Tiene que llegar Y a la gente Que tiene que llegar A mí lo que más feliz me hace Es conectar con la gente Es contar historias Y si contar historias Es en un estadio Con 60 mil personas Voy a ser la más feliz del mundo Y si es hacer una gira De teatro De 7 mil personas 6 mil personas Me va a hacer inmensamente feliz también Yo lo que quiero Es estar trepada En un escenario Cantando mis canciones Y conectando con la gente Y contando historias reales Y honestas Y auténticas Y colaborar con artistas Que admiro Y... ¿Qué me falta? Ay Dios mío Tú me sigues dando cosas Para que yo te siga preguntando ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? O sea ¿Quién te gustaría? Alguien que tengas así En el bucket list Que digas Me encantaría Conectar con tal persona Camilo estaba en mi lista Ya se tachó Leonel García estaba en mi lista Y ya lo taché Me invitó a A cantar una canción Con él en su disco Y tenemos una canción preciosa Rosalía es alguien Que me sueño Siento que haríamos algo Muy bonito Y me hace mucha ilusión Tener una canción Con Cani García Porque Tengo una historia Con ella De yo creciendo Y escuchando sus canciones Y te digo Que abriendo mis shows Cantando covers Y canciones de ella Y hace poco Tuve la oportunidad De escribir en el estudio Con ella Es lo máximo Lo máximo en esta vida Es una divina Me hace mucha ilusión Y con Pablo Alborán Me fascinaría Oh my God Pablo por favor Hace poco reposteó mimos Y yo así de que Pablo te amo También Yo también te amo Pablito Es una persona encantadora También le ha dado La oportunidad a Joaquina De abrir sus shows Y es una locura Y es una locura Pablo Una locura Es espectacular Talentazo Niki Gracias por venir Cántanos la última Hay otra canción Que me gusta Pero no sé si te la sabes No quiero olvidarte Sí Ella sabe cuáles son Mis favoritas Me encanta Me encanta Con esta canción Con esta canción Nos vamos Mi gente amada Gracias por acompañarnos Gracias por invitarme Cami Amo la plática Te quiero Te admiro Igual Te veo Y siempre soy ahí Tu fan No solo en redes Pero o sea Veo el trabajo Que haces como mamá Y como mujer Y todo Y real Real te admiro un montón Así que gracias Por tenerme aquí Igualmente Y por favor Aquí esta es una plataforma Para promover tu música Todo lo que tú haces Estoy loca ya De el día que salga el disco Para que todos ustedes Lo escuchen Nos vamos con esta canción No quiero olvidarte Sigan a Nicole En todas las redes sociales Te quiero Niki Yo a ti Comenzamos esto Tú y yo Sabiendo Que iba a acabar La caída No fue de pura casualidad Mentiste Para que me quiera quedar Y siguió el juego Tú decidiendo Cuando parar La herida Tampoco fue de casualidad Mentiste Para que me quiera quedar Sé que pierdo el tiempo Esto no es nuevo Me hace mal Pero no quiero olvidarte Pero no quiero olvidarte Y qué hago cuando te extraño Y qué hago con los pedazos Ahí se van a quedar Porque no quiero olvidarte Y qué hago si ya no puedo Y qué hago con los recuerdos Ahí se van a quedar Porque no quiero olvidarte Porque no quiero olvidarte Porque no quiero olvidarte Porque no quiero olvidarte Te lo juro Y eso sí Camila Life Fue presentado por South Day Kia of Miami Abre tu mente Y maneja un Kia Southdaykia.com Miami Dentist for You Nuestro compromiso Es que tengas Una sonrisa hermosa Y saludable Miami Dentist for You Tekemoch Calidad, tradición, calor de hogar Tekemoch.com Camila Cannaval Made in Italy La alegría y el compromiso De inspirar siempre Camila Cannaval Punto com